Al menos 400 organizaciones de derechos humanos, tanto colombianas como del extranjero y más de 1.200 personas, expresaron su apoyo al informe sobre el país suramericano elaborado por la Organización de las Naciones Unidas y lo catalogaron como oportuno, serio, riguroso y realista. Señalaron la actitud del presidente colombiano Iván Duque, quien rechazó el informe del que dijo, incurren en intromisión a la soberanía de su país cuando dice que la policía debe pasar al control del Ministerio de Interior. Además, respaldaron el trabajo presentado por Alberto Brunori, representante del organismo en Colombia, e invitaron al gobierno de Duque a que atienda las recomendaciones, pues de esta manera se contribuirá a enfrentar la creciente violencia en el país. El informe revela que en 2019 fueron asesinados 108 defensores de los derechos humanos, 66 indígenas y 45 miembros de la comunidad lésbico-gay, cifras que el gobierno de Colombia reconoce como graves e irresponsables. La segunda parte del informe será presentada este miércoles 4 de marzo.